Hello! Está empezando este vlog Si escuchan Creo que ya pueden saber En que estamos más o menos Por ahí está una del VIP Y... vamos a ver a Corina Más mal Corina Vamos a ver a Gabinoya Y por acá la estrella Gabinoya con todo el equipo alrededor Asistentes Uno le arregla uno, el otro El otro Cántales Mr. A El otro El otro El otro El otro El otro Y ojo me la pongo Para que Gabin me la vea y me la quiera quitar Y cuando le hicieron este peinado le dije a Shawn ¿Por qué tóme hiciste esta cola? Y en verdad yo no quería tanto este peinado Y Corenica te va a quedar buenísima yike Hasta que me quedo Y me gusta el culto de maquillaje. ¡Sean! ¡Cámbiame! ¡No me lo dejes ahí! ¿Y no hay nada? ¡Ahí voy! ¡Corto! ¡No hay nada! ¡Como es! ¡Ok! ¡Ok! ¡Rueba, cámara! ¡Rueba! ¡Música! ¡Más fuerte la música! ¡Sube! ¡Nos vemos! ¡No se puede decir! ¡No lo tienen que ver el castillo! ¡La dinerica ya! Acabamos de inventar literalmente El paso de VIP A la demostración Tú sabes quién es amor Tú sabes quién es amor Vamos a ver que Gabino ya haga la otra parte Lo inventamos literalmente cuando estábamos grabando Empezando a grabar y qué hacemos Pero es brutal La diva Suárez La diva Suárez que me ayudan Váyanse para allá Estamos ubicando a las personas en nuestra lista de VIP Corina está, tú eres VIP Sí, como que grabamos una vez y terminamos de grabar Vamos a bajar allá Un señor nos aplaudió ¿Cómo fue? Todo en silencio Y un aplauso Y le dije ¿Quién es él? Para la grabación, ¿quién es él? Tú Tú eres el VIP Y él dijo, gracias Y Ale, que está por ahí Hola Ale nos consiguió un cargador Entonces ella también es del VIP ¿Quién más quiere ser del VIP? Tienes el resto de la pauta Hoy voy a estar escogiendo gente del VIP ¿Ok? Entonces voy a estar haciendo mi lista VIP El nivel está bien ¿El nivel está bien? ¿Cómo me vean? Ok, déjame verlo Ya ahí lo estoy viendo Un poquito Dame un segundo Ahí lo vamos a un momento Ok Ahí Bueno, bueno, ahí Déjalo ahí, dale ¿Cómo que hace esto? Ok Ok, silencio La cámara Está grabando Estamos comiendo No sé dónde Ahí viene Gavinoja Vamos a ver ¿Qué va a comer Gavinoja? Pero por casualidad de la vida Nos servimos lo mismo Por eso nos decimos GEM Por eso somos GEM Sí, no Ok Ahí como suena la manera de comer donna De Kory Music Vean en verdad quién es Arroba Kory Diva Agárrala con la mano No suena bien Kory Diva La Diva Suárez Seis La Diva Suárez Ok, juega Diva Smith No me gusta tocar las cosas con las manos de comida No me gusta comer pizza con las manos Está comiéndose una dona con cuchillo Mi mamá ve eso y me mata O sea, mi mamá ve esto en YouTube Y me va a llamar Corra, ya, llámame Urgente Es urgente Corra, tú estás lo que como tú Le vamos a mandar Es falta de educación Le vamos a mandar esto Tú conoces a mi mamá Me da mejor una nota en mi cuarto Que todo el mundo vio Porque Gustavo la subió ¿Y qué decía? Y decía El colmo, punto Sí, sí, sí El colmo, punto Tú lo dices El colmo, punto Arreglamos tu cuarto Hace cuatro días Y ya está desordenado otra vez Insólito Ya Lo dejo ahí encima de todo el desastre Ok ¿Qué? ¿Pero venía la música? Yo lo grabo Estoy aquí Una cámara ahí escondida Esto es izquierda Izquierda Eso 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 Vamos Ok Recuerda la cámara Eso acérquense O sea, literalmente ¿Cómo si estoy diciendo? Música Tú sabes quién es Música 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 Permiso Ok, chica ¿Por qué? Ajá Tienes un pool Transparente ¿Para ponerlo? No No Eh, por el frente Pero Déjame Déjame ver No, no No, Carlos Igualito Escuchas Es como una montaña Los billboards Es para los Ajá Lo es Es como una montaña No, 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 no No, no, no Perfecto ¿Cuántos estoy pensando? ¿Ah? ¿Ana? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ana? ¿Hale? ¿Qué? ¿Qué? I got her Uhh I got out of the thing La Hobi La Hobi ¿How is it? Hi I'm sorry I'm Levine It's right on the bean Bye ¿Quién es su amor? ¿Su mona de mi? Vamos a tocar Un poquito Meta la cara bien Corazón, una Vamos, dale Dale No Yo me voy a quedar con este maquillaje en la mañana Esto me va a tocar ya No, pero esto ya no da Pa'lante, pa'lante Pa'lante Necesito que me espais, por favor Qué gracia ¿Pero cuánto son? No No De manera de terminar este videoclip Qué bueno, pero Busca el patrón ¡Pum! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Emoción, emoción! ¡Aaah! ¡Bye! ¡Forbij! ¡So fecha! Ha! Gracias por ver el video